Ya salió el toro negro Ya salió el toro negro a la corralela Vayeron los torenos a hacerles las baenas Son de Tolemaina, son de Juancho Verna Son de Tolemaina, son de Juancho Verna Música Vayeron los torenos de la corralela Y a los cumbianderos vendieron las vejas Vayeron los torenos de la corralela Y a los cumbianderos vendieron las vejas Son de Tolemaina, son de Juancho Verna Son de Tolemaina, son de Juancho Verna Música Música Son de Tolemaina, son de Juancho Verna 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 Música 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 Música